Señor Presidente de la República, escúchenos. Señor Presidente de la República, responda el clamor del pueblo costarricense. Señor Presidente, autorice por medio de la declaratoria de emergencia los fondos necesarios que necesita la policía costarricense para atacar el flagelo de la delincuencia organizada. Señor Presidente, póngase la mano en su corazón. Señor Presidente, nosotros como Asamblea Legislativa estamos haciendo los esfuerzos. Señor Presidente, escúchenos. Señor Presidente, obedezca. Muchas gracias. Con una inversión de más de mil millones de dólares, la Ruta del Agua está agilizando la construcción de acueductos a nivel nacional para llevar agua potable a más de un millón trescientas mil personas. Y por medio de la Ruta de Saneamiento, se está impulsando la construcción de alcantarillados sanitarios que beneficiarán a más de un millón doscientas mil personas. AIA. Haciendo que fluya el desarrollo.